Dejamos el fútbol, pasamos ahora a hablar de Dual Long Cross y es que estamos con la principal representante de Alcarreña y una de las principales representantes de este deporte en España, Eva García, que ya nos acompaña, Eva, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Y es que vamos a hablar de los últimos éxitos y de las siguientes citas. A la última vez que hablábamos contigo habías competido con la selección española en ese europeo de Dual Long Cross y ya tenemos la noticia, ya tenemos la confirmación, la esperábamos, pero ya está confirmado de que vamos a competir, vamos a representar a España en el Mundial de Dual Long Cross de Ibiza. Supongo que feliz y contenta, ¿no? Muy contenta, yo no me lo esperaba tampoco porque al final hay mucho nivel y ir como la única representante de España, cuando lo vi, la verdad es que me hizo mucha ilusión porque, bueno, siempre luchas por ello pero nunca lo tienes al 100% seguro, así que muy contenta. ¿Hasta qué punto es una tranquilidad saber ya que estás seleccionada o es una responsabilidad porque ahora tienes que empezar a prepararte? Lógicamente es una gran alegría, pero te tienes que preparar para intentar dar lo mejor de ti misma. Sí, sobre todo es mucha responsabilidad, además este año voy como única representante élite, entonces el 100% de la presión es para mí. Muy contenta, empezando a entrenar a tope ahora, mira, ahora vengo de entrenar y, bueno, espero darlo todo como siempre y ojalá que salga bien. En principio hay que hacer una preparación específica, te la marcan desde la federación, la marcas tú misma, es un ten con ten. La marco yo, además yo no tengo entrenador, yo voy por libre, siempre he dicho que lo que intento es disfrutar mucho de los entrenos, que eso me va a hacer disfrutar de la competición, entonces nada, me lo marco yo, voy por libre. En principio no parece que vayamos mal porque ya has empezado a competir esta temporada, lo decíamos en el anterior entrevista, que vas a empezar con los dualones, has empezado con el club que representas en Madrid, siendo campeones de Madrid por equipos. Cuéntanos, lo decíamos antes de empezar la entrevista fuera de micrófono, para los que no sabemos cómo, por ejemplo yo, ¿en qué consiste exactamente la competición por equipos? Porque pensábamos que el dualón era un deporte individual, ¿cómo se gestiona esa competición por grupos, por equipos? A ver, es totalmente distinto, cuando competimos por equipos, como mucho pueden ir seis, y de los seis tienen que llegar cuatro a meta, lo único que hay que hacer todos los sectores juntas, es decir, el primer sector de carrera a pie, las cuatro que íbamos el otro día juntas, entonces siempre va marcando el tiempo, la que va un poco peor, en bici las cuatro juntas y la última carrera a pie hay que llegar juntas, o sea, al final es un trabajo muy, muy de equipo, a mí me gusta mucho, son unas competiciones para mí muy divertidas, y luego realmente es el trabajo en equipo y el espíritu de equipo, hay que ayudar siempre a la que va un poco más limitada en la bici o en la carrera, entonces a mí me encantan, es una especialidad que desde que estoy con este equipo en Madrid es cuando las hago, porque aquí en Guadalajara con el By Time Tree estaba sola de chicas, era imposible, así que me gusta mucho, estoy muy contenta de poder participar en este tipo de pruebas. ¿Y realmente cómo se preparan este tipo de pruebas? Porque como bien dices, al depender siempre un poco de, hay que ir tirando del eslabón más débil, no te puedes pasar, no puedes meter demasiada caña en bici o en carrera, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo se planifica todo ese trabajo de grupos que habitualmente no entrenas juntas? Pues hablamos antes de la salida, generalmente lo que quedamos es, pues la que es más fuerte corriendo va a la última, va atrás empujando a la que va un poco más al límite y la que va un poco al límite pues va avisando, oye, baja del ritmo, tal, no sé qué. La bici generalmente la tiro yo y van las compañeras detrás y en la última carrera a pie pues un poco lo mismo, intentamos empujar a la que va peor pues para ir lo más rápido posible. En principio la cierta en Ibiza, si no tengo malos datos, es el 3 de mayo, ese campeonato del mundo, de aquí a mayo ¿cuál es el plan de trabajo y de competición de Eva García? Pues sacar el máximo de horas posibles de entrenar, eso está claro, luego sí que empezamos ya con la Liga Nacional de Dualdones, entonces bueno, pues ahora ya tengo Albacete, Soria, otra prueba en Madrid por equipos, alguna prueba de mountain bike, intentaré hacer pues todo lo que sea, acumular kilómetros y entrenos para llegar al 100%, si se puede. Y aunque es muy pronto, ¿con qué aspiración, ambición vamos a ese mundial? Yo siempre digo que voy a tope, voy a hacer podium, yo sé que es imposible porque yo siempre lo digo, parece una excusa por si la más vieja, entonces al final son 20 años de diferencia, yo tengo un poco más de experiencia pero tengo ya menos chispa, yo soy más, pues eso, más diésel, pero bueno, yo cuando voy a competir voy a darlo todo y hacer podium por supuesto, y luego pues que salga lo mejor que sea y sobre todo ni caernos, ni lesionarnos, esas cosas que también son muy importantes para poder llegar a la cita. Les voy a decir eso, que no nos quedamos ni allí ni sobre todo tampoco antes para poder participar de ese mundial. Eva García, muchísimas gracias, vamos siguiendo cómo va esta trayectoria hasta ese mes de mayo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias como siempre a vosotros.